¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay unas papas plantadas de una papa que me soltó un zombie cuando lo maté Entonces, pues hay que aprovecharnos de todo, ¿no? Para tener más recursos Para tener más recursos Porque salió un zombie gay Maricotas Y lo maté A espadazos, así como espartano Así lo maté Exactamente así Ahora, de este lado Tenemos un estanque de lava Mi idea es extraer de aquí la obsidiana Que vamos a necesitar para hacer el portal al nether Y también hacer una mesa de encantamientos Pero para ello necesitamos primeramente el diamante Entonces se me ocurrió ¿Qué puedo hacer? Me pongo a minar para encontrar diamante O Plan B Este Podemos irnos a una pequeñísima expedición Encontré esta parte de acá Durante las Durante Pues las batallas que he tenido por la noche Y las pequeñas recolecciones Porque no he salido de aquí todavía Pero el día de hoy Vamos a salir a explorar Esta área de desierto se ve bastante amplia Como pueden ver Entonces a mi experiencia jugando El jueguito de Minecraft Me he dado cuenta que cuando sales a las planicies de desierto Es más probable encontrarte una aldea Entonces ¿Qué es eso? ¿Son caballos? ¡Son caballos! Tenemos caballos cerca de la casa ¡Qué bien! Ahora solamente necesitamos manzanas Y necesitamos una silla de montar Hola caballo Para ponérsela al caballo Y ya teniendo la silla de montar Ahora sí podemos hacer una expedición Una expedición más rápida Esto Esta es la razón precisamente Por la que quiero salir a la expedición aquí Porque Si encontramos una aldea En las aldeas hay cofrecitos Además de las zanahorias Para poder multiplicar a los puercos Que es lo que Lo que Lo que también me gustaría traerme O sea saquear a los pobres aldeanos Completamente Dejarlos en la ruina Y que se mueran Pero también Me agradaría la idea De De poder encontrar Una silla de montar Para ponérsela A los caballos Y de encontrar los diamantes Para evitarnos la molestia De estar minando Entonces El plan del día de hoy Es salir al desierto Y caminar Y correr Y brincar Por todos lados Hasta que encontremos algo A ver voy a tratar de subirme Ese caballo Caballo ¿Quieres carne? Ops Nomás era broma Caballo Era broma Muy bien No nos deja subirnos Pero necesitamos una manzanita Y ya domesticando uno Yo creo que ya la hicimos Les decía Que mi experiencia Jugando Minecraft Es fácil encontrar Una aldea Caminando A ver que no se me olvide Donde está nuestra casa Está por allá Es fácil encontrar Una aldea Caminando por la superficie Del desierto Cuando son áreas amplias Así como esta No va a pasar mucho tiempo Antes de que nos encontremos Alguna aldea Pero pues también Hay que cuidar No alejarnos mucho De nuestra casa Porque Que en realidad No está tan difícil No está tan fácil Perdernos Porque nuestra casa Está en la costa De aquel lado Ven esa Esa columna de ahí Esa de allí Esa nos dice Donde está nuestra casa Yo no la hice Está formada naturalmente Pero nos dice Donde está nuestra casa Híjoles Está siendo tarde De tarde Bueno Es más fácil Encontrar la aldea En la noche A decir verdad ¿Por qué? Porque si la encontramos En la noche Si encontramos la aldea En la noche Bueno Si vamos buscando La aldea en la noche Con solo ver Una luz encendida Sabemos que ahí Hay una aldea Entonces Aquí hay más cañas Cañas Dale caña Mami Dale caña Así es Sería más fácil Encontrarla en la noche Porque vamos a ver La luz encendida Y Oh Miren nada más Que acabamos de encontrarnos No encontramos una aldea Pero Pero vean esto Esto Creo que Es hasta mejor Que la aldea Una pirámide Estas pirámides Si ya han jugado Juego de Minecraft Ya tienen experiencia Sabrán Que estas pirámides Esconden un tesoro Entonces Vamos a tratar De sacar el tesoro De aquí A ver si me acuerdo Como se extrae El tesoro Está aquí abajo Si mal no recuerdo Está aquí abajo Pero hay una trampa Entonces A ver No estamos muy lejos De la casa No estamos muy lejos De casa Vamos a A regresar Vamos a regresar Y vamos a traernos Un pico Porque No traje pico No traje pico No traje Que estúpido Sí ya sé Ya sé No es más Ni siquiera necesitamos regresar Vamos a quitar esta madera Vamos a quitar esta madera Y vamos a hacernos un pico De piedra Digo un pico de madera Para poder obtener La piedra de ahí Logro conseguido Logro desbloqueado Que idiota No sé por qué Mi juego de Minecraft Siempre que Que lo cierro Y lo vuelvo a abrir O sea Siempre que guardo Cambios Y cierro el juego Y lo vuelvo a abrir Siempre me Me dice que logro Desbloqueado De todo O sea Siempre me desbloquea Los logros Como que Los logros Como que no recuerda Siempre que cierro el juego Como que se le borra De la memoria Lo que ya Lo que ya he realizado Vamos a meternos aquí Porque ya se está haciendo de noche Y ay Hijo de su pelona ¿Dónde estás? Bueno Bueno Ah No Un creeper Híjoles 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 Antorcha Vamos a poner un Un santo niño de antorcha Ahí para que Para que nos ilumine Creeper Este pañal No me molestes No me moleste Este creeper Podría echarnos a perder Toda la operación Porque si explotara adentro Si explotara allá adentro No puede salir Qué estúpida Qué estúpida No puede salir Bueno Si no hay otro creeper Allá adentro Ya la hicimos ¿Por qué? Porque los creepers Si explotan ahí Puede derrumbar todo Es que la trampa Que les digo Es un dinamita Tiene una trampa De dinamita Y puede explotarnos Todo Todo el tesoro Que esté escondido Y no queremos Nosotros no queremos ¿Por qué spawneas? Zombis Ya puse luz ¿Por qué spawneas? No tienes permiso De spawnear A ver Aquí vamos a poner Otra antorcha Porque en lo oscurito Es donde spawnean Míralos A ver ¿Quién les dio permiso? Esta ya es mi casa ¿Sí saben? Yo la encontré primero Así que es mi casa Y no tienen derecho De entrar Ningún derecho No tienen ningún derecho Ni un derecho Ningún izquierdo Tampoco Ni derechos Ni izquierdos Ah Es que están cayendo Del techo ¿Podré trepar? ¿Podré trepar por allá? Me pregunto ¿Podré trepar? Pregunta del millón Esto es arena A ver Vamos a utilizar la arena Para Para tapar allá Y que no nos vayan A molestar Los Ups Olvide que la arena Se caía Perdón 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 Va de nuez Va de nuez Va de nuez Otra vez No tengo otro bloque Si tengo un bloque de tierra El bloque de tierra Es el que nos va a ayudar Es el que nos va a salvar el día ¿Quién lo hubiera dicho? Lo que menos quiero en este juego Que es la tierra Nos vino a salvar el día Ah Pero también caen por aquí Ok Ok Ah Ah Oigan Esto está chido para Para adaptarlo a casita ¿Eh? Como para una casita Me gusta Me gusta Como para casita Se me hace que será nuestra Nuestra nueva casa Se me hace que va a ser mi nueva casa A ver Vamos a A ver si Creo que ya Lo que me tardé con esto Ya hubiera ido y regresado de la casa Pero bueno Ni modo Así pasa a veces Escucho pasos Mira ¿Por qué? ¿Por qué apareces? ¿Ya no tengo espada? Sí Aquí tengo una de repuesto Ah no Pero todavía tengo ahí la otra Es igual Es igual Es igual ¿Por qué siguen saliendo? No No salgan No salgan Zombies Estoy protegiendo mi zona Bueno Vamos a salir a pelear Porque si no Estos cuates Nos van a estar jorobando Toda la noche Nada más no vamos a hacer nada Entonces Se va a hacer largo el video Ustedes se van a aburrir Yo me voy a aburrir Y todos vamos a salir enojados de aquí Miren Y ya que me deshice de ellos Ya no salieron ¿No se fijan? Sí son estos juegos Te trastornan psicológicamente Psicológicamente A ver Hacemos una mesita de crafteo Ponemos aquí nuestra mesita Ese sonido No me gusta Matar Hilerón Aquí tengo Palitos Miren palitos Y traía Hago un pico Ahí está Primero voy a quitar esto Y luego voy a quitar este Ahí está Este es el hoyo Este es el hoyo Este es el hoyo Mami Este es el hoyo A ver Vamos a hacer esto Pero Ya que entré Voy a Voy a taparle allí Eso es Así es Nos vamos a quedar encerrados Para que no Para que no nos vayan a caer Por sorpresa Para que no nos vayan a caer Por sorpresa Los zombies Y no nos vayan a corralar Aquí adentro Y entonces Si ya valió Porque nos echan a perder Todo el negocio Nos echan a perder El negocio Todo el negocio Miren Ahí está Esa trampilla Ya la quitamos Ahora si podemos caminar Por aquí Libre Libremente Libremente A ver Voy a quitar la pólvora De aquí Aquí Abajo está la pólvora Miren Digo La dinamita La dinamita Que es la que La que explota Y nos puede matar Entonces Para evitar Ese tipo de cosas Por si Así Mágicamente Por si mágicamente Pudiera aparecer Uuuu Una silla de montar Eso es todo Huesitos No sirven de nada Pero La silla de montar Muy bien Ya con eso Con eso Ya valió la pena La expedición Y uff Uff Esmeraldas Bueno No sé ni por qué Me emociono No sirven mucho Más huesitos Oro Hierro Aquí ¿Qué pedo? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí Aquí hay Esto Esto Y esto Y esto Ah es que No había nada Por creer Que ya había sacado Pero miren nada más Cinco Cinco Diamantes Gracias Gracias Yo sé que alguien Nos está cuidando Alguien Alguien Nos está cuidando Ya con eso La hicimos Con eso Misión cumplida Caballeros 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 Templarios Ya con eso Con eso A ver Vamos a subir 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 No hay zombies No hay zombies Ya con eso Valió la pena La expedición Pero qué barbaridad Ahora sí podemos regresar Muy felices Muy felices Ahora ¿Saben cuál va a ser el problema? Ahora el problema va a ser Sobrevivir Sobrevivir De regreso A nuestra casa Así es Entonces Tenemos una de dos Aquí hay de dos sopas O nos esperamos A que amanezca O Nos vamos ya Así a la brava A nuestra casa Y yo digo que nos vamos así Entonces hay que comer Para Para echarnos a correr Y ya una vez Comiditos ¿Por qué soltaste el arco Steve? No seas menso Ya una vez Comiditos Miren 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 Nada más ¿Qué les digo? Mueres Mueres Y mueres So Ahora corre Steve Corre por tu vida Corre por tu vida ¿Ya escuchaste? ¿Escuchaste ese ruido? Te están matando Te quieren matar Así que corre Híjole Las arañas Esas sí corren rápido Sacamos la Sacamos la espadita La espadita Sigue corriendo Steve No te canses Esperemos que no se canse Porque entonces Si nos carga Nos carga el payaso Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar amigos No se desesperen Que esto no tarda mucho Miren Eso que está allá a lo lejos Son zombies Pero no son zombies cualquiera Son humanos zombies O sea que esos Los podríamos curar Si tuviéramos ya Verrugas del Nether Para hacer una poción de salud Una poción de salud Miren Aquí están los caballitos Entonces Si no me fallan los cálculos Atravesando este bosque Debería de estar nuestra casa ¿Qué pasó? Ay se medio trabó Porque se hizo de día Bueno ya se está haciendo de día Yo creo que ya la libramos Ya estamos en nuestra casa A menos de que nos salga Mágicamente un creeper Y nos mate Pero no No va a pasar No va a pasar Ya llegamos Ya la libramos amigos Misión cumplida del día de hoy Acabamos de llegar a nuestra casa Con el tesoro y el botín Del desierto Así es Tenemos nuestro botín Nuestro tesoro Tan valioso Y tan precioso Acaban de ver un pequeño corte Y es que Java me acaba de marcar Un pequeño error Pero ya está corregido Y pues yo les estaba diciendo Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero les haya gustado Suscríbanse Y si les gustó Denle pulgarcito arriba Y no se olviden de Pues recomendarnos Con sus compañeros Con sus amigos Para que esta comunidad Vaya creciendo cada vez más Yo me despido el día de hoy Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.